Dos meses después de la desaparición del santo patrono de Urítica, San Antonio de Padua, y su posterior hallazgo, este será reubicado en el sector Las Peñas. Con una celebración eucarística se celebró la restauración y reinstalación del patrono de San Antonio de Urítica. Al lugar donde nunca había sido arrebatada, regresó la imagen de San Antonio de Padua, patrono del municipio de Urítica. Hemos venido hasta este lugar para recordar la presencia de San Antonio precisamente en esta área. Hace algunos días se lo llevaron, de pronto personas inescrupulosas, que la ignorancia pues se apoderó de ellos. Pero volvimos a recuperar nuestra imagen. Esta imagen lleva muchos años acá. El regreso del santo al sector de Las Peñas fue celebrado por los buritiqueños, quienes esperan que lo ocurrido con él semanas atrás no vuelva a ocurrir. Quiero pedir gracias a Dios porque San Antonio está aquí y que ojalá no vuelva a suceder lo que sucedió. Hay que recordar que en la madrugada del pasado 9 de junio, la imagen de San Antonio fue raptada del pedestal donde se encontraba y horas después hallada en una cañada partida en cuatro partes. Con esta maravillosa noticia para los creyentes y ferigreses de San Antonio de Urítica, para Teleregión Noticias, informó Ana Milena Guardia.